Ya comenzamos con el desarrollo de la información. El Frente Libre Sereñi recibe a esta hora al Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, también precandidato del Frente AMO. ¿Qué tenemos que tocar en el enfrentamiento sobre la situación política? No, este es un primer lanzamiento en el que, como adelantó Daniel recién, estuvimos simplemente aludiendo a conceptos muy generales sobre la importancia de las tareas que tenemos por delante. Yo llamé a esto el lanzamiento de nuestro apoyo, pero ahora viene todo un trabajo, en primer lugar, programático, a lo cual hicimos alusión en este encuentro de hoy. Se aproxima un congreso del Frente AMO donde los temas del programa ocupan un lugar, obviamente, preponderante, además de la presentación de las precandidaturas. Y ya el Frente Libre Sereñi se está preparando para, obviamente, encarar este tema con la profundidad que merece. Pero comenzamos a ver con Daniel, que también vamos a coordinar con él y con su equipo, líneas fundamentales en esta materia. No dimos pasos concretos porque tenemos que ponernos a trabajar conjuntamente, cosa que haremos a partir de hoy, sin duda. Pero en cuanto a las líneas de trabajo, coincidimos en que, obviamente, vamos a trabajar juntos, porque de eso se trata apoyar, ¿verdad? Apoyar es construir conjuntamente. Y en estos temas lo vamos a hacer sin duda. Estoy mencionando un primer ejemplo. Después vendrán otros. Vendrán temas, para poner un ejemplo diferente, de contenido electoral propiamente dicho. El ministro Danilo Astori en directo, haciendo el lanzamiento oficial y público del apoyo a la precandidatura del intendente Daniel Martínez como precandidato presidencial del Frente Amplio.